A partir de la Ley General de Víctimas se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuya tarea fundamental es la de impulsar en la sociedad mexicana una cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos. Cada entidad federativa tiene la obligación de crear su propio sistema estatal, además de instituciones especiales para la atención a las víctimas. Entre sus funciones y facultades, las comisiones de víctimas tienen a su cargo el funcionamiento de la inscripción de la víctima en un registro para que se le reconozca como tal, coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica a las víctimas en todos los trámites legales que se requieran, administrar el fondo público para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral para las víctimas. La Ley General de Víctimas entró en vigor el 9 de enero de 2013. Sin embargo, algunas entidades federativas aún no han creado su Comisión Estatal de Atención a Víctimas. A veces existe una Comisión de Atención a Víctimas, pero no cuenta con un fondo estatal, ni ha creado su registro estatal de víctimas o su asesoría jurídica para atender a las víctimas. En todos estos casos es primordial que las víctimas, los colectivos, las organizaciones civiles, los expertos y los medios de comunicación se organicen y exijan a las autoridades estatales cumplir con sus obligaciones. También es fundamental que sepas que todas las autoridades a nivel federal, estatal o municipal, de acuerdo con sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de tus derechos como víctimas.